Hola amigos, ¿qué tal? De nuevo ustedes y yo aquí en La Vida Light con Lucy Pereda. Lo único que como ustedes saben, la Lucy como no cree en fiestas paganas, ni de Halloween, ni nada de eso, se fue. Y yo estoy feliz porque me he posesionado de su cocina para hacer este menú terrorífico que estamos compartiendo hoy. Déjame decirle a Hazón, por si acaso, que monte guardia en la puerta, Hazón querido, ve a dar un ojo a la puerta para que no pasen ni merodeis gente extraña o que Lucy vaya a llegar así de impromptu, ¿verdad? No queremos eso. Bien, lo que vamos a hacer ahora es un plato divino. Ojos para el mal de ojo. Una cosa sencillísima pero muy efectiva y muy dramática. Miren, poniendo unas gotas de colorante artificial rojo, bien rojo como la sangre. Tan, 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 tan. Muchas gotitas de colorante rojo al agua. Después de eso, todo lo que tenemos que hacer es poner los huevos en el agua cuando todavía está fría, ¿eh? Entonces, cuando ya el agua esté así, hirviendo por botones, tapamos la olla, la retiramos del fuego y esperamos pacíficamente como 10 minutos. Pasados los 10 minutos, ¡Voilá! Vamos ahora al truco mágico de estos huevos. Se sacan, se ponen en un pañito de cocina y se les da un golpecito o varios golpecitos para agrietar toda la cáscara. Como ven, queda todo agrietado y entonces vamos colocándolos en una fuente. Bueno, estos huevos han quedado completamente escachados y craqueados, como yo quisiera ver los de muchos por ahí. Y continuando con el próximo paso de nuestra recetita de huevos para el mal de ojo, ahora le vamos a echar el líquido mágico para que cojan ese colorcito lindo que queremos ir. Ahora los llevamos a la nevera para que se enfríen. Y después que estén fríos, le quitamos la cáscara. Es muy importante, mis amigos, que hagan esto con paciencia para que no arranquen la membranita que está debajo de la cáscara, que es a donde queda impresa la configuración de araña por el agua que entró a través de sus grietas. Y después de tener todos los huevos peladitos, entonces todo lo que tenemos que hacer es ponerle la pupila. Y eso es sencillísimo, mire. Usted coge una aceituna lasqueada, le da la vuelta con el cuchillo para tomar el tamaño de la aceituna, le saca el pedacito que cortó y ¡pum! ¡Disfrute sus ojos maléficos contra el baldeón! Esta recetita da para 12 porciones y cada huevo consta de 80 calorías, 0.5 carbohidratos y 5.5 gramos de grasa. A los niños en las noches de Halloween les encanta recibir dulces y golosinas. Esta recetita es una favorita de la gente venuda, ensalada de fruta de gusanos. Vamos a comenzar por mezclar dos latas de 14 onzas de coctel de frutas sin azúcar con cuatro botecitos de 4 onzas de yogur de frutas sin grasas y unas gotitas de colorante azul y colorante rojo. Y además de eso vamos a coger una taza de mayonesa también sin grasa. Acuérdense que estamos aquí en esta cocina de la vida light, que aquí todo es saludable. Y vamos a revolver esto. ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! Un color de verdad disgusting, ¿eh? ¡Disgusting! Y entonces comenzamos a ponerle la ensalada adentro de esta salsa fabulosa. Y ahora revolvemos un poquito más. Ponemos estas moras aquí así que le van a dar ese toque así de color macabro a esto. Un gusarito por aquí, un gusarito por el otro lado. ¡Ah, está bueno! Y esta receta rinde ocho porciones y cada una tiene 120 calorías, 25 carbohidratos y un solito gramo de grasa. Y aquí está receta rinde y cada una tiene 100 calorías y un colación commercials más bien. Y aquí está bien. Chau! 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 Chau!